¿Cuál es la mirada que tiene Sergio Maza con respecto al gobierno de Gildo Infrán? Mire, la verdad es que yo miro con preocupación la idea de creer que el Estado es una persona. Esta idea de las reelecciones indefinidas, lo único que hace es terminar con la democracia como sistema. Hay que limitar las reelecciones indefinidas, porque además la renovación es buena. La gente naturalmente quiere cambiar su coche, quiere tener un trabajo mejor, quiere cambiar su ropa, también necesita cambiar sus gobernantes. ¿Cómo el Frente Renovador va a combatir la corrupción, sobre todo en provincias como Formosa, en donde los jueces defienden a un gobierno? Nosotros hemos presentado un código penal que establece 5 cambios fundamentales. El primero, establece una pena mínima de 5 años para el delito de corrupción. Le ponemos una pena mínima de 5 años para que no sea escarcelable y una máxima de 30 años. En tercer lugar, planteamos un cambio fundamental. Cuando a usted lo procesan, o sea, hay semiplena prueba de que usted cometió un delito, se enriqueció en la función pública, el Estado se puede apropiar de todos los bienes que tiene. En cuarto lugar, planteamos el juicio de residencia. ¿Qué es? Que cuando usted entra a la función pública, automáticamente se le abre un juicio y se le investiga la evolución del patrimonio. Y el quinto punto, la imprescriptibilidad. ¿Qué significa esto? Que si usted pasa por el Estado y cometió un delito, lo pueden investigar hasta el día que se muera. Yo conozco muy bien nuestro país y conozco la historia de muchos dirigentes. Yo no tengo miedo en meter los presos. Sobre el gobernador de la provincia, si mal no recuerdo, usted me corregirá, creo que dijo que era hora de jubilar lo que le iban a jubilar, ¿no? ¿Usted sigue manteniendo este pensamiento sobre Gilles Frank? Mire, yo le voy a contar algo que describe mi posición. Cuando uno está 4 años en el gobierno, en general gobierna con los más capaces. Cuando uno está 8 años en el gobierno, empieza a gobernar con los más leales, con los más amigos. Cuando uno está más de 8 años en el gobierno y empieza a estar 12, 16, 20, ¿sabe quiénes le quedan? Los cómplices. Lo primero que les quiero decir es que no se dejen vencer por el miedo. Que no pierdan la esperanza. Por eso lo que les digo es no se vayan. No se vayan ni de Formosa ni de la Argentina. Quédense. Quédense.